El ayuntamiento que encabeza el alcalde Renan Barrera Concha continúa con la rehabilitación y obras para mejorar las vialidades en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y sus comisarías. El presidente municipal informó que el ayuntamiento trabajará del 10 al 15 de abril en la tercera etapa de la rehabilitación de calles y avenidas primarias de 20 colonias y fraccionamientos pertinentes a los cuatro puntos cardinales de la ciudad, así como también en las comisarías de Temozón Norte y Cauquel. Agregó que el mejoramiento de las vialidades del municipio incluirá las calles del Centro, Melitón Salazar, Colonia Esperanza, Benito Juárez, Colonia México, Plan de Allí a la Sur, Jacinto Canec, Colonia Ciudad Industrial, Colonia Chuburná de Hidalgo, Avenida García Lavín, Montecristo, entre otras. Recordó que estas obras se realizan con recursos propios y del Fondo de Infraestructura 2022-2023, así como también gracias al apoyo de todas y todos los ciudadanos que confían en su gobierno municipal y lo expresan cumpliendo con el pago de su predial. Noticias Teleplay